Hola chicos como estan? Estamos aqui en un nuevo video de Project Bluestrike Estamos aqui en un nuevo video de configuraciones, tutorial y guias rápidas Para que empieces a configurar tu juego correctamente Vamos a eso de una vez, antes que nada no olviden Estar suscribiéndote al canal, dejar tu comentario Y vamos a poner una meta de 1000 likes en este video Para que todos estén dejando su me gusta y su comentario a continuación Bueno hermanos, estamos aqui basicamente en el Project Bluestrike O mas bien conocido ya Bluestrike, como todos ya le llaman al Bluestrike Estare cambiando el loguito allá para que se llame Bluestrike nada mas Y vamos a ver el apartado de configuración Ya explique anteriormente lo del tema de la vinculación de la cuenta Y que pasa si ustedes reclaman, de todas maneras les traeré un videito explicándoles mas cositas Y pues vamos a ver, nos metemos aqui a configuración, a controles Y vamos a ver todo el tema de configurar el juego Y se los voy a explicar fácil, rápido y para toda la familia Primero empezamos con la pestaña basico Esta pestaña basico contiene dos pestañas, simple y avanzado En la pestaña simple dice basico, botón de fuego izquierdo Yo lo tengo en on, eso es para ustedes prender los botones de disparo Fuego derecho o izquierdo El segundo dice modo de fuego derecho, disparo desde la cadera Yo siempre lo utilizo ahi, se lo recomiendo Modo de apuntar, yo lo utilizo en mixto Esto es para cuando ustedes tocan el de la mira Si la dejan tocada, si la dejan presionada o si la dejan para tocar y presionar Que es mixto en este caso El fuego automático, la ultima opción Que es esta, se la recomiendo Que la pongan en no, obviamente Porque eso es malo que tenga el fuego automático A mi no me gusta la verdad En el apartado de avanzado, fuego derecho Siempre disparo desde la cadera Siempre lo utilizo ahi Esta tambien disparar al apuntar Que es cuando usted apunta Y una vez empieza a disparar el muñeco Y disparar tras apuntar Que es que primero apunta y luego dispara Nunca me ha gustado, siempre me ha gustado tener el control a mi Osea que yo disparo desde la cadera Boton de fuego izquierdo on Modo de fuego izquierdo desde la cadera tambien Modo de apuntar Siempre se lo coloco en mixto Ya saben, fuego automático no Y habilidad rapida la tengo en off Aqui para abajo dice ayuda al autoapuntar Que este es el autoapuntado del juego Ustedes lo van a poner aqui En donde dice experto O si lo quieren poner en principiante Si se sienten que no son capaces de apuntar Estos son para jugadores muy muy novatos En los juegos de FPS en movil Rotar vista de la mira Esto es para que la mira se mueva Pues con la vista a la vez No me gusta porque eso me pierde aim y punteria Girar la vista con el botón izquierdo Off, off, esto todo off No me gusta nada de esto Dejar de apuntar al recargar Dejar de apuntar al recargar Es muy importante Que lo pongan en off Porque si ustedes están apuntando al enemigo Y dejan de apuntar Mientras recargan Pierden en la punteria que tienen A veces uno esta apuntando Y yo simplemente le doy recargar Y el muñeco recarga Mientras mantiene la mira ahí puesta Y es mejor asi Porque hay veces la gente Le esta campeando a uno Y pues asi uno no pierde Milisegundos importantes de tiempo Vamos a los modos de fuego Tambien de juego Bastante importantes Tenemos movimiento Informacion de pantalla Objeto y recolectar En movimiento Tenemos la pestaña basica Que donde estan todas estas opciones Autosprintar Autosprintar con joystick Le ponemos en on Autosprint On Agacharse Tocar No lo dejen en mantener Porque si se quieren agachar Y necesitan Volverse a levantar Pues no lo van a poder hacer Con mantener Porque siempre se va a vivir El muñeco levantando Si no lo mantienen ahí puesto Correr Interrumpe El estar agachado Yo le pongo que on Esto es mas facil Da mas velocidad De movimiento Correr el interrumpe La recarga Esto lo tengo en on Pero estoy que lo cambio Para off Porque cuando quiero recargar Y estoy corriendo Me interrumpe la recarga Entonces yo lo voy a cambiar A off Se lo recomiendo Que lo prueben en off Y si ustedes quieren Que el personaje No se que de lento Mientras esta recargando Pues lo pongan en on Porque a veces uno Tiene que salir corriendo Y el personaje como que se queda ahí Y no puede recargar como tal Lo voy a dejar Lo voy a dejar en off Es que a veces me quedo Sin poder recargar Voy a probarlo un tiempo así Y les comentaré más adelante Abrir puertas automáticamente On Aquí Salto automático Lo van a poner en off Perfecto Y Esto es auto automático Es para que no le esté brincando El muñeco Sobre las bardas automáticamente Eso es malísimo Toca saltar en el modo de salto Para usar la tirolesa Yo lo pongo en on Para que solamente oprimiendo La tecla de salto Pues salte Y aquí lo ponemos en botón de salto Para girar la cámara Esto lo pongo en Botón de salto Para girar la cámara Eso no tiene ningún problema Ya que pues Creo que Eso no afecta en nada Botón de salto Para girar la cámara No tiene ningún problema Si ustedes lo quieren dejar en on Lo pueden dejar en on O si lo quieren dejar en off Pues lo dejan en off Yo lo tengo ahí en on Porque a veces el dedo Se me va así allá Y pues si toco la cámara El botón de salto Pues me sirve Para que scrollee la cámara un poquito Pero no tiene tampoco ningún tipo de problema Información de la batalla Automarcaje enemigo Lo ponen en on Automarcaje objetos Lo ponen en on Ocultar nombres de colega Lo ponen en off El minimap Yo lo cierro a 20 Como está ahí puesto Aumentar los bichos de la batalla Los comentarios de batalla Eso lo ponemos así Tal cual como está aquí Y siempre utilizo esta configuración Este cuadro Y luego el de abajo Los dos en amarillo Para que estén así Bien elegidos Y me sepa yo De donde me están disparando Vamos con la pestaña De objetos amigos Medicinas recomendadas On Uso de medicamentos Continuado No Eso desmárquenlo Porque se queda el muñeco Curándose ahí Y los pueden eliminar Muy fácilmente Y lanzamiento rápido Lo tengo en off En recolectar Ustedes lo que hacen Es colocar Cerrar la lista de recolección Al recibir daño Pónganlo en on Para cuando estén Looteando Y le disparen Se le cierre la lista Y usted pueda reaccionar Más rápido Compartir entrega De equipamiento Con tus colegas On Eh A ver Un momento Eh Modo de juego Recolectar Ahí lo ponemos Autorecolectar On O sea para que recoja Automáticamente Autorecolectar A intervalos Cortos o largos Pónganlo en cortos Recoger energía Evo automáticamente On Esto es para que se le vaya Leveleando el chaleco Automáticamente Y queden con chalecos Morados O dorados Que es el chaleco Más alto del juego Que es el rojo Creo que es el rojo O el dorado No se todavía Creo que está entre el rojo Y el dorado No recuerdo Creo que el chaleco dorado Es el máximo No Chaleco rojo No he visto O si No recuerdo No recuerdo Bueno en fin Controles Vámonos para los controles Ya saben Aquí en controles Ustedes personalizan Todo lo que tiene que ver Con su HUD Personalizado Aquí dice Devolver la posición De la cámara En el asiento De conductor Automáticamente Devolver la posición De la cámara En el asiento Dice Abajo dice Devolver la posición De la cámara En el asiento Del pasajero Automáticamente Off Ahí está Entonces Como tal Dice Devolver la posición De la cámara En el asiento Del conductor Automáticamente Está en on A veces lo agarra A veces no lo toma A mi los carros No me gusta No me gusta montarme En estos vehículos La verdad es que tengo que Buscarle una configuración Donde me adapte mejor Y se las estaré pasando Más adelante De momento Aquí es donde Ustedes configuran su HUD Al gusto de ustedes Ese es mi HUD Por si ustedes lo quieren copiar Y algo Pues ahí está Y pues bueno Continuamos hermanos Continuamos En la pestaña de sensibilidad Tenemos deslizarse Amigos El deslizarse Y el giroscopio El deslizarse Yo ya les he comentado A ustedes Que siempre Es muy importante Que ustedes Mantengan Ustedes Una sensibilidad Personalizada Y no se copien De nadie Ni de mi Ni de nadie Para que ustedes puedan Obtener lo mejor De lo mejor Para su juego Dice Cambios de sensibilidad Cambiar al apuntar Cambiar tras apuntar Y cambiar gradualmente Al apuntar Yo la dejo Como está ahí En cambiar al apuntar Siempre en velocidad fija Se lo recomiendo Abajo Pónganle en modo avanzado Off Giro sin apuntar Lo mantengo así Ahí está mi sensibilidad Inicial Con la que yo estoy jugando Y pues ahí se las dejo Así básicamente Eso son lo de las miras Y todo eso Pausa en el video Y continuamos Con el tema del giroscopio El giroscopio Siempre activo Yo juego de esa manera Yo juego a 4 dedos Y yo puedo scrollear Y mover la mira Mientras estoy Disparando Eso me da mucha más Agilidad Y mientras estoy saltando También Por eso juego a 4 dedos Y tengo el giroscopio Siempre activo Le estambalea un poquito La pantalla Pero eso lo dominan Ustedes con Estresa Y una dieta balanceada No mentira En reversa vertical Off Eso también Off Eso es para que sea invertido Para el que le guste invertido Pues lo acomoda Alcance de la zona muerta Nada Y aquí está la sensibilidad Del giroscopio Sin apuntar Como tal 30 30 30 30 Giroscopio De la sensibilidad Del giroscopio 30 30 30 Y sensibilidad Del giroscopio Al disparar 60 50 50 40 40 Ahí están todas las sensibilidades Para que se las copien Y me dicen que tal les va Y me cuentan Gráficos Muy importante Que ustedes lo analicen aquí En la primera pestaña Hay gente que se confunde con esto Es los FPS Esto siempre pónganlo en ultra Sea el celular Que sea que tengan ustedes Gama media Gama baja Top Celular El mejor del mundo Pónganlo en ultra Porque eso le va a sacar Los máximos FPS Lo que si tienen que acomodar Muy bien Es esto que dice resolución De puede dar caso de lag Ahí yo les recomiendo Que si tienen celulares Con mínimo Menos de 4 GB Lo utilicen en estándar O en baja definición Si no quieren desgastar Tanto su batería También Y pues en gráficos En la calidad De los gráficos Esto recalienta O retrasa Los jugadores profesionales En las eSports Utilizan la calidad gráfica Más baja Porque ellos necesitan Que el juego No se les crashe Ni un segundo Yo lo utilizo en media Lo pueden poner en baja Siempre utilizo esta configuración En la gran mayoría de juegos Ultra Calidad estándar Y media La pueden dejar Y el FOB Que es la primera persona Es cuanto se ve Del enemigo De la mira Mientras estamos jugando Hacia el frente También conocido como FOB Lo siempre lo manejo en 70 No lo he movido más Ni pienso moverlo No sé si de pronto lo mueva Estaré probando Y más adelante Les comentaré Si llego a hacer algún cambio Con alguna otra configuración avanzada En el tema del audio Aquí tenemos los volúmenes De la música De las voces El volumen general De los efectos de sonido Si le quieren bajar Pues lo cambian Y listo El idioma Ya saben que está en español Obviamente Y aquí está abajo El apartado de las cuentas Aquí muestra El nombre Muestra la cuenta Que tenemos vinculada En este momento Y muestra la idea de jugador Y también muestra El pin del servidor Este pin que muestra aquí Está errado Porque el pin no está así de alto 253 de pin Está mal Eso no está así Está muchísimo mejor Y pues bueno Básicamente Ese es el apartado De configuración En el juego Les estaré trayendo Todo el contenido De Bluestray Para que estén atentos Al canal No siendo más Espero que me apoyen Con su me gusta Y con su comentario Ahí les expliqué Cómo y en qué consiste Cada cosa Para que lo configuren Ausen el video Si lo quieren pausar Y hagan sus pruebas Y lo hagan Así que no siendo más Nos vemos en la próxima Hasta pronto chicos ¡Suscríbete al canal!